Miro hacia atrás, no hay mujeres de sal, ni ciudades ardiendo, sólo el viento cantando tristecías y una penillanura suavemente ondulada es un alma perdida, una historia de contornos grises, un resumidero de melancolía. ¿Quién es? ¿Quién está hilando las hebras de la vida? Mis ojos cansados se entornan malheridos, astillas de fuego salen despedidas con la última luz del día, quedan atrás historias repetidas, canciones inconclusas y un sabor levemente amargo. Corona de espinas, corazón sangrando, imágenes temblando, rastros de fuego en la lejanía, huellas tenues nos engañan y parecen ponerse en movimiento, pero nada dura en las orillas y se esfuman sin dejar un rastro en la oscura tela de los días. En sueños te encuentro, en sueños te pierdo y cada mañana cuando me despierto te sigo buscando mientras sigue girando el hilo de la vida. Un pedal nos pone en movimiento, hilos se unen, hilos se separan, hilos tenues que se difuminan. Alguien pisa el pedal, alguien diseña la trama de los días. ¿Quién es? ¿Quién está hilando las hebras de la vida?